Estamos en Necochea, en el acceso, viñendo desde Quequén, a la salida del puente colgante. Puente colgante inaugurado el 21 de julio de 1929, como bien lo dice el cartel. Y acá tenemos un pequeño espacio verde, muy bonito. Acá hay unas placas. Lo que vamos a hacer es caminar el puente, que no mucha gente lo ha hecho. Y bueno, acá está la Municipalidad de Necochea, en el 75 aniversario, en el 2004, deja esta placa. Esto que parece una tumba, sinceramente, acá está escrito, inauguración del puente Quequén, 21 de agosto. Ah, mirá vos, esta es la... no se lee casi, después habrá que ver bien lo que dice. Pero, se le voy a poner un costadito, es la piedra fundacional del puente colgante. ¿Qué tal? Un lugar hermoso para tomar mate, junto al río. Fíjense que linda forestación. Y vamos a caminar por ahí. Y aprovecho, pongo el dedo porque esta va a ser la miniatura del video. Así que vamos muchachos, el que nunca lo caminó, que me imagino que vos que estás viendo el video en este momento, no lo caminaste. Porque yo lo voy a caminar, soy de Necochea, y lo voy a caminar, creo que por segunda vez. Así que, bueno, se accede por acá. Vamos viendo... Mirá, este... Eso que está ahí es bambú. Acá, un panda te vive tranquilo todo el año. Mirá. La vida se abre camino, eh. Mirá lo que es el bambú. Y eso que está ahí es ricino. Esta planta que está acá es ricino. Y allá tenemos caña común, álamos, la islandis, el río y el puente. Mirá. Va, soltate, Barone, un amigo. Bueno. Esto lo construyó una empresa, me parece vinculada al grupo Eiffel, que hizo la torre Eiffel. Y acá, no hay soldadura, todo remaches. Esta es la época que no había soldadura. Era previa de soldadura, creo, del año 40. Esto fue del año 20 y pico. Ahí falta la placa, todo remaches. Mirá qué belleza el río Quequén, uno de los más anchos que tiene la provincia de Buenos Aires. Una cuenca que tiene millones de hectáreas y que arranca los campos de Tandil, de Juárez. Y bueno, estamos en la desembocadura prácticamente. Acá estamos en el puente colgante. El que le sigue es el puente rocha. De acá al lado tenemos el Necopesca y el Club del Valle. Mirá qué bonito ese lugar. ¿Cuántos lugares tiene Necochea para disfrutar? Mucha gente se pregunta, ¿qué hacemos un día que no hay playa? Hay miles de lugares bellísimos al reparo del viento donde se puede hacer actividad física y disfrutar en familia de la naturaleza. Encontramos esta escalera para bajar y para poder ver el puente de abajo. aprovechando que le da el sol. Acá bajamos. Mirá qué belleza el puente. Una mañana de febrero del 2023. Puente colgante en Necochea. Cuando se hizo este puente en el 21 era el número 12 en el mundo. y tiene una historia reciente si se quiere que fue el único puente que se mantuvo en pie en la tremenda crecida e inundación de abril de 1980. Bueno, hay una acorrentada hacia el mar. Estas son las bases del puente. Van caños. Hay caños de agua aparentemente. Aparentemente. ¡Gracias!